Bueno Sofía, te sigo explicando. Este es Getsemaní. Aquí era donde vivían los artesanos y los carpinteros de Cartagena en el tiempo de la colonia. Y tú estás viendo todos estos locales comerciales, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Se ha dado, se ha presentado un fenómeno social que se conoce como gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Mira, mira, las trabajadoras sexuales, mira. Mira, ¿qué es la gentrificación? La gentrificación es que llega capital extranjero, llega capital extranjero y saca y compra las casas y saca a los nativos del barrio Getsemaní. Ese proceso se conoce como gentrificación. Mira ese parqueadero allá, mira. Todo esto lo han convertido en estaderos, en restaurantes, mira. Mira, mira, mira. Mira. Esa se conoce como la plaza de Getsemaní. Ahí se juntan como a bailar. Sí, esa es como la plaza de Getsemaní. Mira. Mira, mira. La plaza. Mira. Y mira que todo esto es negocio, tío. Esto tiene una vida nocturna tremenda. Mira. Donde no puedes, donde no puedas amar, no te demores. ¿Estás viendo? Sí. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira esa foto. Mira esa mochila ahí. Entonces, ya este es un turismo ya de más bajo nivel aquí. Este por acá es un turismo de mochileros y esas cosas. Mira, está viendo, mira. Mira, está viendo, Sofie, mira. Sí. Mira, Sofie, mira. Mira, mira por allá. Hazle un video, señor. Mira, mira. 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 Está viendo. Sí. Mira. Mira. Y la casa las alquilan. Mira. Mira. Y la casa las alquilan. Se sacan una besita. Y ahí le sacan las besitas. Mira, mira, una sillita ahí, mira, mira, mira como está ahí encantada con el peludo, mira, mira como lo mira, la mirada enamorada así, 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 los ojos se le quieren salir por el lente, así, con el peludo, el peludo, no lo vieron, un peludo, Sí, flagreño, mira, mira, esto parece de día, mira, parece de día, mira, sí, y son las doce, son las doce, el punto, el punto, desde ayer estamos dando vueltas en este carro a nosotros, Sí, la verdad es que sí, tiene el peinado de mi mamá, cuando era joven, la de risa, Bueno, ahora vamos a girar a la derecha y vamos a volver a entrar al barrio del Sebaní por la calle contigua a la plaza, Sí, ya después lo llevo por el centro de convenciones Ah, bueno, pero entonces pasamos así por el centro de convenciones y después, exacto, vamos a pasar por el centro de convenciones Bueno, esta es la calle, esta es la calle larga, ya esta es la frontera, esta calle y la calle anterior por donde entramos Es lo que comprende el barrio de Sebaní, digamos que esta es la frontera y las callecitas de adentro son el barrio de Sebaní Ya, esta es la calle larga y aquella por donde veníamos, por aquel lado es la calle de la media luna, que era la calle de las prostitutas y de las trabajadoras sexuales Ya esto es más comercio, ya esto es un comercio ya de otro tipo, ya este no es comercio de bares, ya este es comercio de almacenes y esas cosas Verdad, por allá te vas a encontrar el justi bono más fancy de toda su vida Sí, el cartelito en Dorado Ese es un centro comercial que se llama Centro Comercial Getsemaní, que lo hicieron para que fuera un éxito Y tiene las callecitas así, cada calle tiene el nombre de Cartagena, pero no pegó, no tuvo éxito Bueno, aquí vamos a girar a la izquierda, al centro de convenciones Mira, este es el centro de convenciones, este centro de convenciones se llama Turbay Ayala Esto aquí, Sofi, era el antiguo mercado público de Cartagena ¿Oye? Sofi, ¿te dormiste? No, creo que no Yo amo la historia Ah, bueno Ese ahí es el cajero Aquí hay puros bares Aquí, exacto En discoteca Exacto Me dijeron Sí Acalaremos Sí, sí, sí Eso me han dicho No, es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Aquí, por aquí queda una discoteca y que es Mr. Babilla Mr. Babilla De los más famosos Famosísimos Maldísimo Eso se llama el que pasaje comercial de Clerca Por ahí, acá hay otra Y también por aquí queda Sandina También es otra Otra Por aquí hay un fútbol Que tú entras, bueno, te sientas Y yo te voy a ver Celina Esta, esta discoteca también es famosa Me dijeron Te dijeron ¿Tú has venido? No, no Te viernes Sí Mira, ya escucho Qué ventana tan perfecta Mira, mira, mira Este es Mr. Babilla Ah, no, no Ya lo ha pasado Eso es el Consejo de Cartagena Ahí es donde Cartagena es atrás Y no crece Rumba, crossover La parra aquí La pala ¿Tienes que estoy bueno? Mira, estoy bueno Bueno, aquí nos devolvemos a la calle larga para coger Para coger, como es que se llama La calle que yo te dije Vamos Vamos Imagínate que fueran los más elegantes Del mundo Yo entré, yo entré el otro día porque salí sin toallas sanitarias Y no tenía ¿Qué? Y el otro día entré porque salí sin toallas sanitarias Y necesitaba comprar Por aquí fue donde salimos Por ahí fue donde salimos Y ahora vamos a entrar por acá Por esta calle Vamos a entrar por esta calle Bueno, ya estamos nuevamente dentro de las calles del barrio Getsemanizo Mira las casitas Este señor es el guardián de la noche Mira dónde está Centurión de la noche Como la canción de Joey Este va a dormir Que da nieve Que da nieve Mira, ya llegamos una vez a la placita Mira cómo estás aquí Me parece que hay días Mira Sí, la rata Te dije Mira, mira Mira Mari, ¿te acuerdas del día que vinimos a comer pizza aquí? Esta es la mejor pizzería De Getsemanizo De Getsemanizo Mira ¿Cómo se llama? Mira, mira Es esta Bueno, todo esto era de nativo Si lo sacaron de aquí Les compraron las casas De Getsemanizo Ese proceso se conoce como gentrificación Ese proceso se conoce como gentrificación De ahí Lo habían pasado aquí ¿Lo quitaron de Boca Grande? Sí Lo vi por Ronda Real En el de arriba del Teo de Centisilvio Ah, el de Ronda Real ¿Lo pasaron para acá? Sí Pero diciembre también había un Boca Grande Ah, tal vez hay uno ahí también Por lo menos yo he ido al de Boca Grande Yo no he ido Pero el que conocía Era el de Ronda Real Que quedaba arriba del Teo de Centisilvio Ah, no Yo he ido al de Boca Grande No, no Es más, ni siquiera sé dónde Era el parqueadero Que es grandísimo Era para allá Este parqueadero es bien bonito Sí Y está bien cuidado Y ya Ahora salimos nuevamente A la calle De la Media Luna Ah La del Teatro, ¿no? Ah, no Sí Sí, sí, sí La calle de la Media Luna Que era la calle De las trabajadoras sexuales Que ya eso cambió Porque eso ya Pero aquí Todo hombre Que quería tener Unos servicios sexuales Venía aquí a la calle De la Media Luna Ya eso cambió Y miren lo que quedó Convertido ahora Puros locales Comerciales De bares Restaurantes Restaurantes Pero más que todo Bares Son restos bares Mira Mira, mira, mira Mira, mira 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 Oye Si tú entras para allá Mira Necesito Mira Mira ¿Y no? Mira 你 ¿Ya? Mira 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 Bueno Bueno Ahora vamos a coger la última, vamos a coger la última calle del barrio Getsemaní, que es esta de aquí, que se llama la avenida del Pedregal. Esta de aquí. ¿Todo lo estás grabando, Sophie? Claro. Perfecto. Ya van aquí y se ha ido. ¿Cuánta memoria tiene el celular, tío? No, la memoria tiene una, mi celular tiene una memoria. No tiene una memoria tan grande como mi estómago. ¿De cuánto es? ¿64 y yo? 120. Ah, 128. Sí, por tanto. Entonces esto es, mira las casas, mira, mira. Nosotros íbamos por allá, por dentro. O sea, Getsemaní solo son tres calles. Sí, tres calles. Esta es la frontera, esta es la que... Mira un finazo. Esta canción me parece plagio. Sí, hay una que me parece... Mira el rastro, mira el rastro, el rastro. Bob Marley murió jovencito, ¿verdad? Ni idea, no me sé su historia. Aquí salimos nuevamente al justi bueno, más fancy capito en tu vida. Bueno, hasta ahí, ve. Entonces aquí hay que hacer nuevamente la vuelta ya. Suba la por el puente para que van los barcos. Sí, sí, ya vamos a subir el puente para que van a dar la vuelta ya. Porque somos tan de malas que... Hacemos el cruce en control y nos aparece un policía de tránsito. ¡Prrrra! Lo te estás esperando. Sí, sí. Entonces esta es la calle larga, le vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Bebe, el peludo. Eran los niños que estaban... Claro, el peludo. Ya, ya el peludo se la consiguió. Sí, ya, ya. Ahí está, ya la consiguió. Ya la teníamos bobadita ya. Nos conseguimos una historia completa. Claro, ya el peludo es. Historia de amor, el romance del peludo. Érase una vez un hombre que tenía discordia con las tijeras. Nunca se motiló. Su barba crecía como un chivo y de pronto encontró el amor en una mujer de cuatro ojos. Tenía gafas. Tenía gafas. Estaba embelesada. Y el peludo le movía la melena. Cada vez que el peludo le movía la melena, ella se enamoraba más. De pronto, nos vimos caminando. Veíamos como el monte de cabello caminaba. Y decíamos, oh, ese arbusto que vaya que es. Y de pronto todos en el carro dijeron, el peludo. Sofía, este es el puente Román. Este es el puente que comunica al centro con Manga, porque Manga es una isla. Esos son los huecos, ¿lo escuchan? Los huecos donde se están en la gente los carmenos, chicos. ¿A dónde se entra en ese parque? Ya, ya entramos. No, porque yo me acuerdo que para mis 15 entramos ahí para tomar las tijeras. De forma, todos son bien bonitos. Sí, ya, espera. Entonces, ahora vamos a girar aquí y van a llegar a la Bahía de Manga. Vamos a ver si nos dejan entrar al Fuerte de Pastelillo. La gasolina corriente está a 14.000 pesos. No, la extra. Ah, me he asustado. Clarísimo. No, aquí está 9.000. Ah, pues la Bahía de Manga, ¿dónde te decía que vendían los jóvenes? ¿Qué? ¿Qué hace la gasolina de esta, tío? Mamita, lo que pasa es que... Más refinada. Sí, es más refinada, entonces tiene mayor octanaje y rinde más. Le da más potencia al carro. ¿Y si vale la pena comprar eso para...? Eso depende del cilindraje de tu carro. No a todos los carros se les puede poner eso. Eso depende del cilindraje de tu carro. Vamos a entrar aquí, Sofí, al Fuerte de Pastelillo. Es este que está aquí. ¿Pueden entrar en carro? Sí, pero aquí cabe, claro. Lo que pasa es que tienes que entrar con cuidadito. ¿Qué pasa? Marido. Buenas noches. ¿Se dirige hacia...? No, traigo a los sobrinos para que conozcan y salimos enseguida. Es que ya hasta ahora estamos cerrados. Déjalo entrar, que vienen de Valle de Uparo. No suena, porque tengo un supervisor ahí y no... Déjame dar la vuelta y así, ¿ya? Déjame dar la vuelta y así, ¿ya? Nada más la vuelta, ¿ya? Sí, ok, bien, gracias. Acá está rozando. Sí, acá está rozando. Sí, 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 sí. Va al vidrio para que me ayudes. Yo creo que está muy... No, no, está bien, está bien. Está bien. Yo creo que es rosa. ¿Roso? Sí, roso. Tienes que echarte un poquito más para allá. Espérate, ahí roso un poquito. No, yo creo que... Sale un poquito más. Sí, tienes que salir. Salgo un poquito más. Sí, sí, sí. Echate un poquito más. Porque igual te vas a rozar. Te vas a rozar la cola, sí. De ahí roso. Tienes que entrar un poquito más abierto. Sí. La señora también está ayudando. ¿Poco? Sí. No se pensé que iba a ir. Sí, va a seguir más abierto. Sí, ahí sí pasa. No, ahí sí pasa, tío. Sí. Vaya enderezando. A vos. Dele. Chale, dale. Vaya enderezando. Gracias. Dele, pues. Bueno, Nati, ahora miramos para ver, viste. Yo no creo que haya rayado mucho. Sí, rayó, rayó. Sí, sí, rayó, pero no... Ahí se sintió. Sí, yo escuché. Él rayó y peló la pintura. Ah, este es el parque que yo decía. Este, mira, este es el parque. Del pastelillo. Aquí guardan todo lo que queda aquí. Ahí donde guardan todo lo que queda aquí. Sí, ahí donde guardan todo lo que queda aquí. Anda. Aquí hay mucha luz. Ok. Vamos a salir para no bajarnos aquí para que no regañen a los dos. Allá, nada, en la Bahía de la Bahía de la Bahía de la Bahía. Vamos a ver. Vamos a ver. El Hyatt. El Hotel Hyatt. ¿Fuiste? Sí, para otra ciudad. ¿A cuál? En la calle. Ah. Gracias, muy amable Cuidado al saludo Si, esta salidito aquí Y esta como angosta No, si, esta salidito aquí Y ahora va Y ahora un poquito más Acá tienes más espacio que allá ¿Dónde? A tu derecha hay más espacio que allá Aquí va bien Ok, espérate Ya, aquí Bien, bien, bien Ya está ¿En allí? No, pego un poco ¿En el techo? No, como abajo Pero al lado no Bueno, acá revisamos ahora Bueno, bueno Sophie, esta es la Bahía de Manga Que está al frente de la Bahía de Castillo Vea allá que está Castillo Grande donde estábamos Bueno, para el video Sophie para mirar para ver que fue lo que le pasó al carro Bueno, fibre a Martín Arriba No, vine a casa Bien, Madame